Segundo penalti a favor de clonados, el primero lo votaron hace como dos minutos, vamos a ver a que haciéndose Tienen la efectividad, en la portería de la peña está el popular Agujas En cara a narquero el año pasado estuvo con la peña en la copa élite Ahí lo tapó, lo tapó Agujas Agujas